La información fue ofrecida este lunes por Martín Camilo, quien es el secretario general del Colegio Dominicano del Periodista aquí en San Francisco de Macorís. Esta actividad sobre justicia y prensa está siendo coordinada por la Escuela Nacional de la Judicatura y el Colegio Dominicano del Periodista y los facilitadores son expertos jueces de la escuela y una invitada internacional, como es la doctora Isabel Duelo Van Dugsen, que estará encabezando el equipo de jueces. De aquí, de San Francisco de Macorís, se va a contar con el doctor Claudio Aníbal Medrano, juez de vasta experiencia, también vinculado a la comunicación, que será uno de los facilitadores. Está programada para el miércoles 5 de septiembre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Hotel Las Caobas. EGNTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.